Va a estar un productor, vamos a grabar todo eso, vamos a ver si lo pasamos mañana. Va a haber un productor con un pasamontaña y le van a poner un antifaz en los ojos, para taparle los ojos, para que no vea. Bueno, mi gente, voy a reaccionar a este momento que tiene que atender el teléfono rojo y el que lo atiende queda expulsado, una catarata de memes. Vamos a ver. Yo voy a traer todo. Tortas rojeles. No es más Santiago del Moro, es señor rojel, a partir de ahora. Vamos a ver qué pasa en la casa mientras él o ella no está. No está re bueno, porque vas a ver todo, hasta se va a hablar mal de vos. Está genial. Mañana va a volver. Y mañana va a volver vestida de policía. ¿Por qué es tan exagerado? Explosión, es un ring nada más, querido. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, pelo todo esto congelado le encajaron. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tendió a Gortilla, como están viendo. No, ¿qué tal? Tenés que abandonar la casa en este momento. Sí, tenés que abandonar la casa en este momento. Ya, ya, ya. ¿Qué? 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 Sí, tenés que abandonar la casa, querida. ¿Qué? Chau, de oro. Y sí. Es una broma, chicos. ¿Es un chiste esto? Rosilandia, Rosilandia. Sí, señora. Agustina. Agustina. Es una broma. Emma es el amigo que todos queremos tener. ¿Qué hiciste, boluda? Porque nos... Ay, boluda, no. No, la desesperación de Emma, ¿no? Somos todos. No, 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 no. Te perdiste de tus compañeros. Entendí nada, porque le decía, ay, no, 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 boluda. Como que la empujaba a la puerta, ¿viste? No, no, no. No, no, no. Tengo un niño, chicos. No, no. Cuánta exageración de licha, Dios mío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esa voz quebrada. No sabemos a dónde vas, Dios mío. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, no. Esto es todo... Un teatro. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto le dijo gracias y la otra en bolas la miras. ¿Cómo vas a abandonar el juego así de la nada? ¿Cómo vas a abandonar el juego así de la nada, ese Rosilandia? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? No, no entiendo nada, te lo juro. ¿Ustedes tienen la cantidad de mosquitos que ven fuera? No. La cara de licha. Está llorando, amigos. Por Agustina. ¿No se habrá enamorado de Agustina? Sí, la que no se puede ser. Papá es que ahora entra con alguien más ahora. Uno, por ejemplo. ¡Entra con alguien más! ¡Entra con alguien más! Entra con alguien más. Y la otra... Llorando. Entra con la madre y ahora de la mano. ¿Imaginás? Entra con la madre y ahora... También dijo que este juego se está poniendo hermoso. Ojo manzana con esa frase. Está chispa, chispa, chispa manzanita. Mirá, mirá cómo escucha. Ay, ¿se imaginan que está ahí atrás parada? Con alguien, ahí tipo... Ay, chicos, no, bueno, para. Dejen de hacer especulaciones. Sí, Rosy, dejá de hacer especulaciones y aplausos a Emma que siempre los pone. Los baja a tierra, los baja a tierra a los chicos. Me gusta este Emma. Porque si no, se ponen mal. Sí, si no se ponen mal. O sea, solamente Licha se puso mal. Nadie la está pasando mal. Solamente Licha que está actuando un poquito y aparte dijo nueve horas parada. Hace dos meses que está mal. Retire las valijas manzana y dice, esto es real. Tortera. Sí, esto es real. Sí, 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 se fue. Se fue, yo les dije. Bueno, bien furia, ¿viste? Por lo menos no es hipócrita. Si no le quiere hacer la valija porque afuera pueden decir cualquier cosa. No, igual yo conmigo, mejor que se fue. No me queda otra. ¿Te voy a mentir? No, no nos mientas, no nos mientas. No, no nos mientas, no nos mientas. No, no nos mientas, no nos mientas. No, no nos mientas. No, no me están enseñando un montón de cosas que no sabemos. Nos quedamos con algo de recuerdo por las dudas. Le están choreando la ropa. O sea, la otra se fue pulsada y ellas le quieren chorear la ropa. Este. Este, dice Rosita. No, las chicas son re buenas, pero bueno. Agus, Agus. Agus está secuestrada. Parece que la secuestraron. Pobre mujer, el estado en shock. Agus, ¿me escuchás? No sé si no lo escuchas, es que no le quiere hablar porque es hijo de... Vas a poder ver a tus compañeros durante estas próximas 24 horas sin voz. No, no lo puedo creer. No, no hay mate. Todos somos Agustina. Hay mate, no, sin mate. Hay mate. Claro, que falte todo menos el mate. Aguante el mate, deja el like si te gusta el mate. ¿Puedes dar la casa mientras tanto, mientras como? Mirá las dos piscinas, como se puso malévola. Quiero mirar mientras como. Por favor. Yo dije que el que me hacía mal que le volvía en su contra. Tu mamá, y ella me dijo, vos te vas a ir y yo me voy a detrás trucio. Pero, tipo, todo eso, todo eso, tomá, boluda, por escupir al cielo, como me enseñó ella. No, en este momento... Escupís para el cielo, tomá. Si es joda, que vuelva a entrar ahora. Y si no, muchas gracias, me voy a cambiar. En este momento Agustina se caiga de la risa. Cariño, cuando me besa, te va a querer morir. No, en este momento Agustina se caiga de la risa.